Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre unas declaraciones que el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, dijo. Y es que hay un tema que preocupa para los bolivianos y es el tema de la falta de dólares, ¿no? En un principio el gobierno le echó la culpa a muchas cosas, de entre ellas al oro. Sí, el gobierno le echó la culpa al oro, que por eso estaban interesados en una ley del oro para poder vender ciertas reservas del estado. No solucionaron nada. Luego le echaron la culpa a los librecambistas, es increíble, es increíble. ¿Cómo un grupo de librecambistas, de los que te cambian la moneda, van a echar a perder un país entero? Porque no hay dólares, pues los librecambistas, lo tienen los librecambistas. Ridículo, absurdo. Y así sucesivamente. Ahora, Luis Arce Catacora, presidente, dice que escasean los dólares y tenemos un problema económico que podría haberse solucionado porque no se aprueban un préstamo. No se aprueba un préstamo. Y esta escasez y este problema económico, todo se solucionaría. El cáncer se descubriría. La cura del cáncer sería descubierta si les otorgaran ese préstamo. Estos pobrecitos socialistas que nunca han robado nada en su vida, ¿no? Pregúntenle a NMS de Chacó, yo ya no robo nada. Está libre, por eso está libre. Luis Arce critica e insulta a los senadores llamándolos mancagastos porque no aprueban, no permiten este préstamo que seguramente ninguno de estos masistas de Arce se va a robar plata, ¿verdad? Pendiente la construcción de la carretera Sucre-Poroma. Hermano alcalde, estamos tropezando con una dificultad. Teníamos los recursos previstos para hacer ese estudio y que están, como nuestros asambleístas nacionales lo saben, en un crédito que ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados por 52 millones de dólares para muchos proyectos de preinversión, es decir, de estudios como este. Este porque nunca se había hecho un estudio para la carretera Sucre-Poroma. Tenemos que empezar de cero. Y este estudio tenía los recursos garantizados con estos 52 millones de dólares de un crédito internacional que fueron aprobados, repito, en diputados, pero que lamentablemente, hermanos, está paralizado en la Cámara de Senadores. Debemos lamentar que son varios meses ya que anda durmiendo este crédito tan importante para poder arrancar el estudio, hermano alcalde. Por lo tanto, nuestros hermanos de Poroma, aquí, están siendo víctimas de ese egoísmo que de muchos asambleístas, senadores, inclusive aquí, chiquisaqueños, hermano alcalde, debemos decirlo, al pueblo de frente, de cara al pueblo chiquisaqueño y al pueblo de Poroma. Hay asambleístas, concretamente senadores, aquí del propio departamento de Chiquisaca, que no están aprobando este importante crédito que va a permitirnos hacer ese estudio tan deseado, tan necesitado aquí en Poroma. Bien, señores, quiero mencionar algo, y es me parece bastante curioso que esta imagen, perfecto. En esta localidad, que parece ser un pueblo bastante poco numeroso, se ve que la gente no les alcanzó, los masistas, los masistas de Arce, ¿no? No les alcanzó los números para llenar esta calle. Los bolivianos, y lo que yo veo en cada video, en cada entrevista, en cada aglomeración masista, no les alcanza a la gente. La gente se cansó de los socialistas, se cansó del más IPSP. Consecuencia, bueno, ya no llenan las canchas, los estadios, las calles que antes llenaban, y tienen que recurrir a obligar a niñitos, a estudiantes, a jóvenes de escuela, a asistir. Yo me pregunto, ¿he ahí la libertad que tanto promocionan los despreciables socialistas? La libertad de que si tú quieres algo, algo del gobierno, tienes que cumplir con requisitos. ¿De qué forma? Obliga a los estudiantes, obliga a los infantes a asistir a mis estúpidas reuniones donde yo me quejo. Esa es la libertad del socialista, del dictador socialista. Lo que te ofrece un socialista es eso. No eres libre realmente. Obviamente, ¿se dan cuenta? Es una imagen bastante que genera mal gusto. Qué despreciables son los socialistas. ¿Ustedes creen que estos niños están ahí por gusto? No, obviamente no. Obviamente esto es una o más escuelas. Qué lamentable situación. Segundo, menciona lo del préstamo como si el préstamo solucionaría la vida de los bolivianos. Y mete ahí una supuesta investigación de una carretera para esta localidad. Y ahí está otro tema. Chantaje. El chantaje del socialista. Señores, todos los socialistas son de manual, son despreciables, son chantajistas y violan tu libertad. Todo eso es amplificado acá. Evo Morales no es nada mejor. Es lo mismo. Todos los socialistas están cortados por la misma tijera. Pero, en fin, quería mencionar esto y ahora seguimos escuchando los yoriqueos de Luis Arce. Debemos lamentar esa actitud. Hay una suerte de que el gobierno nacional no avance en la economía, mejorando la economía, haciendo obras para el pueblo boliviano. Ellos no quieren que hagamos para después apuntarnos con el dedo y decirnos que la economía se cae por nuestra culpa. Cuando son ellos los que están paralizando, estrangulando la economía del pueblo boliviano y, como en este caso, ahogando, matando el sueño de tantos hermanos aquí de Poroma que se quieren o no requieren esa carretera, hermanos de Poroma. Esa voz tiene que ser escuchada en la Asamblea, en la Cámara de Senadores. El pueblo necesita obras y para eso tenemos que avanzar aprobando esas leyes que ellos egoístamente lo tienen guardados ahí bajo su escritorio, hermanos y hermanos. Estos mancagastos que no están pudiendo hacer obras, pues no están haciendo nada por el pueblo boliviano incumpliendo el mandato del voto popular. Lamentamos esos hechos. Estamos absolutamente contrariados, hermanos, que no dejan que el pueblo avance en satisfacer sus necesidades. Pero el pueblo es sabio, hermanos. El pueblo es sabio. Ellos mismos van a venir seguramente, ya están viniendo o ya han venido quizás a tocar las puertas de los hermanos de Poroma pidiendo apoyo, pidiendo el voto, pidiendo que se unan a sus intereses. Ellos son los mismos que están obstaculizando el desarrollo de Poroma, hermanos. Y tenemos que decirlo con claridad aquí al pueblo de Cara, al pueblo de Poroma, que está aquí presente porque el gobierno nacional tiene toda la intención de arrancar con esto, pero nos están quitando esos recursos que son importantes para este estudio. Y es preciso que el pueblo de Poroma lo conozca porque el gobierno nacional siempre va a venir con la verdad a explicarles a ustedes lo que está pasando. Ay, Alicia, tanta cosa que pasa en todo lado. Bueno, la publicidad. Bueno, señores, a ver, Poroma, porque yo le hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué Luis Arce se interesa en Poroma ahora y no antes? Ah, se acerca el año electoral, ¿verdad? Interesante. Lo mismo de siempre, señores. Cuando se acerca la fecha electoral, promete, promete y promete cuánta tontería se te ocurra y acusa a otros, acusa a los senadores. ¿Saben una cosa? Los senadores que muchos de ellos se niegan a aprobar este préstamo son de su propio partido, señor Luis Arce Catacora. Eso no lo dice, ¿verdad? Son de su propio partido. Son los masistas de Evo. Los masistas de Evo Morales. No hay un imperio, no hay un neoliberalismo, no hay una derecha en Bolivia que le esté truncando el sueño de poder sacar más plata de la que ya se robó su gobierno, señor Luis Arce Catacora. Y aquí un video de uno de estos personajes respondiendo a estas afirmaciones de justamente Luis Arce Catacora. Presten atención porque esta es una respuesta de un diputado evista, diputado de Evo, a las declaraciones de Luis Arce. Usted, Lucho Arce, no es quien para decir y llamar los bancagastos a nosotros. ¿Está molesto porque los créditos no se han aprobado? Yo le pregunto. Claro, obviamente, seguramente está molesto porque parte de ese dinero llegaba pues a las cuentas bancarias de sus hijos. Entonces, yo le propongo a usted, don Lucho Arce, en vez de que le ponga crédito para la construcción de la casetera en el norte de no sé dónde, ¿por qué no le pone crédito para comprar propiedades? Usted, don Lucho Arce, no es quien para decir y llamar los bancagastos a nosotros. ¿Está molesto porque los créditos no se han aprobado? Yo le pregunto. Claro, obviamente, seguramente está molesto porque parte de ese dinero llegaba pues a las cuentas bancarias de sus hijos. Entonces, yo le propongo a usted, don Lucho Arce, en vez de que le ponga crédito para la construcción de la casetera en el norte de no sé dónde, ¿por qué no le pone crédito para comprar propiedades? Usted, don Lucho Arce, no es quien... Bueno, se repite el audio, se repite el video, pero ahí, básicamente, esta ha sido una respuesta del diputado Arce hacia Luis Arce Catacora. Le digo algo, señor diputado, sí, son bancagastos, realmente son bancagastos, porque al mes, al mes no trabajan los 30 días, ni los correspondientes 25 días al mes trabajan a lo mucho dos días. ¿Saben por qué? Porque pueden darse el lujo de mandar a su reemplazo, de no asistir, pueden darse el lujo de estar ahí uno o dos minutos luego irse. Y hay muchos diputados, hay muchos senadores que han trabajado durante un mes unas cuantas horas, pero saben que no se detiene el sueldo que se les paga. Eso sí que no se detiene, eso sí que no para, eso sí que no dimite, ese sueldo sí que no puede retirarse de su bolsillo porque le llega mes a mes, son mancagastos. Y son mancagastos porque ninguna de sus sesiones han generado algo útil, hablando honestamente de los socialistas, de los masistas, no han generado nada útil al país. ¿Dónde está que con la aprobación de la ley del oro iban a mejorar la economía del país, los dólares iban a volver? ¡Mentira! no ocurrió absolutamente nada, esos barrotes de oro ya se lo habían robado, ya lo habían tenido destinado, solamente querían hacerlo legal la triquiñuela sucia que habían cometido, es lo que yo creo, ¿no? Es mi teoría. Pero hey, parece ser que el tiempo me dio la razón, o no, díganmelo ustedes en los comentarios, ¿dónde están los dólares que prometieron? ¿Dónde está la economía restaurada luego de la ley del oro? Pues no pasó nada, sigan echándole la culpa al aire, al libre cambista, a la ley del oro, y ahora a un préstamo que me parece que lo único que quieren es seguir robando plata, pero nunca se hacen responsables de sus propias decisiones, así son los de extrema izquierda, seguirán votando por ellos, yo espero que no, señores, gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal, y obviamente este video no es en defensa de nadie, aquí todo socialista, es un socialista que pudre, desprecia la libertad, y lo único que están esperando es ver la oportunidad para seguir robando, culpar a cualquiera y nunca responsabilizarte y si puedes robar, roba, es la ley del socialista, señores, nos vemos en otro video, gracias a los miembros del canal, un saludo y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.